En su recorrido por algunas localidades de la libertad, como parte de su campaña política aspirando a la gubernatura regional, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, llegó hasta el centro poblado de Chocofán, a 11 kilómetros de la ciudad de San Pedro de Yoc, donde se refirió a la falta de gestión para que las familias obtengan sus respectivos títulos de propiedad de sus predios que ocupan por años. Yo me acuerdo que hice un programa de titulación por prescripción adquisitiva. Imagínese una familia que vivía 30 años, ¿cómo lo va a sacar? Mejor hay que darle facilidad del título. Eso no es difícil, es gestión, es decisión política. Es cuestión de invertir un presupuesto para decir a un grupo de personas, dedícate a titular. En su visita, Acuña Peralta estuvo acompañado de Joana Cabrera, candidata a la vicegobernación regional, y Óscar Acuña, coordinador regional de APP La Libertad, siendo recibidos por el candidato a la alcaldía provincial, Edwin Castellanos. Posteriormente, continuaron su visita a los asentamientos humanos, La Venturosa y El Progreso, así como Huawei, Ciudad de Dios, San José, Villa San Isidro y Guadalupe.